Bueno, le reiteramos el saludo, bienvenidos a todos y todas. Esta es una capacitación del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le doy la bienvenida a mi compañera Katia, quien les ayudará con esta presentación de ofertas, esta capacitación sobre la presentación de ofertas. Y si tienen alguna duda, pueden escribirle en el chat o también levantar la mano para que la puedan hacer a Katia. Y también contarles que estamos grabando esto para que después lo podamos subir al YouTube y puedan encontrarlo ahí y tenerlo presente también. Entonces te doy el paso, Katia. Muchas gracias. Tenga muy buenos días, estimados proveedores. Les sirvan un cordial saludo de parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Pichincha, y de nuestro director, el señor Andros Colcha Quintanilla. En este día vamos a realizar una inducción acerca de la presentación de las ofertas por parte de los proveedores. Empecemos. Subasniversa electrónica para proveedores. Vamos a empezar indicando qué es la contratación pública. La contratación pública se refiere a todos los, la adquisición de bienes, servicios, obras o consultorías que delizan las entidades públicas. Dentro, perdón, dentro de los actores de la contratación pública está nuestro principal rector, que es el CERCOV, el Servicio Nacional de Contratación Pública, así como las entidades contratantes, que son todas las entidades públicas y los proveedores habilitados que se encuentran al día con sus obligaciones y el CERCOV los califica como habilitados. ¿Qué se puede comprar a través de la subasta inversa electrónica? Toda la clase de bienes y servicios normalizados que no se encuentren catalogados, es decir, en el catálogo electrónico del CERCOV. El monto para la subasta inversa electrónica debe ser mayor a $6,659,36. Este es un procedimiento en que los proveedores de bienes y servicios pujan hacia el precio a la baja, ofertan un precio más bajo para que, y que cumpla con todas las características que están adquiriendo las entidades contratantes. Los requisitos para participar en los procedimientos de subasta inversa electrónica. Previo a la participación de cualquier procedimiento de contratación pública en el CERCOV, primero el proveedor debería estar registrado en el RUP, que es el Registro Único de Proveedores. Es una base de datos que tiene el CERCOV de todos los proveedores que están habilitados y puedan participar en los procedimientos de contratación. Y el código, tener un código CPC, que es el Código de Clasificador de Productos, acorde a la contratación que realizan las entidades contratantes. La oferta inicial. La oferta inicial son todas aquellas ofertas que los proveedores, al inicio de emitir su oferta, proponen a las entidades contratantes para la adquisición de los bienes y servicios a través del portal de compras públicas. Estas ofertas económicas se emiten a través del portal y obligan a los proveedores a cumplir todas las condiciones técnicas y económicas para resultar los publicados a través de una puja. ¿Qué es la puja? Todos los participantes calificados y habilitados deberán presentar su oferta económica inicial conforme al cronograma que se establece en el pliego por la entidad contratante. Todos los proveedores que han presentado su oferta económica inicial y se encuentren habilitados podrán participar en la puja de acuerdo al cronograma establecido por la entidad contratante. Una vez deslizado el acto de puja, identificará la oferta económica ganadora. Esa decisión será responsabilidad de la entidad contratante de continuar con la adjudicación o declararla de cierta en caso de no convenir los intereses institucionales. Cuando existan ofertas consideradas ecuatorianas, se considerará en especial el VA. El VA es el valor agregado ecuatoriano en cada procedimiento de contratación. Solo cuando no hubieran ofertas consideradas ecuatorianas, se considerará a las demás ofertas que cumplan con los condicionamientos establecidos por la entidad contratante. La negociación. ¿Qué es la negociación? En estos casos, se realiza la negociación cuando existe una sola oferta y esta oferta ya ha sido calificada por la entidad contratante. Luego de la calificación técnica, el proveedor habilitado presenta su oferta inicial y se inicia la negociación. La negociación es una sesión establecida por la entidad contratante y el proveedor, el único proveedor, a fin de que establecer precios económicos de acuerdo a la conveniencia de las partes, pero en especial de la entidad contratante. La negociación. Se realiza entre la entidad contratante, como ya les había manifestado, y el único proveedor habilitado para presentar su oferta económica dentro del término no mayor a tres días, de acuerdo a lo establecido en el cronograma. El objeto de la negociación será mejorar la oferta económica con el único proveedor calificado. Esta sesión se realiza para bajarse al menos el 5% del presupuesto referencial establecido en el presupuesto del entidad contratante. De la negociación se dejará constancia a través de un acta firmada por las dos partes y se publicará en el portal de compras públicas. Esta negociación no significa que ya se va a contratar con el proveedor. Esto queda potestad de la entidad contratante de continuar con la adjudicación o declarar desierto el proceso en caso de no llegar a un acuerdo. Vamos a la elaboración de la oferta de un procedimiento de subasta inversa electrónica a través del módulo facilitador de compras públicas. Primero vamos a establecer qué es el pliego y qué es una oferta. En el pliego se establecen todas las condiciones que permiten alcanzar combinaciones más ventajosas en beneficio de la entidad contratante en todos los bienes, servicios, ya sean obras o consultoría que van a adquirir las entidades públicas. Y la oferta es la propuesta económica y técnica presentada por cada uno de los oferentes que cumplan con las exigencias establecidas en los pliegos por parte de la entidad contratante. Ya. Hay una consideración que es muy importante que deben tomar en cuenta todos los proveedores que es la suscripción y la validación de todos y cada uno de los documentos que se adjuntan a la oferta, sí, a la oferta por parte de los proveedores. Tienen que llevar todos la firma S. Caso contrario, no podrán, serán descalificados. Adicional a esto, se debe presentar un formulario en la oferta que es el anexo 2. De acuerdo a los cambios establecidos, actualmente se han hecho muchos cambios en la normativa, entonces es de obligación por parte de los oferentes anexar este documento que es el anexo 2 en la oferta. Bueno, aquí les hemos hecho unas capturas de pantalla para indicarles cómo se procede con la descarga del archivo de los pliegos o de los requerimientos por parte de las entidades contratantes. Primero, nos vamos a ingresar a través del link del CERCOP que se encuentra en la parte baja. Ingresamos ingresamos nuestro RUG, el RUG, el usuario y la contraseña. En la pestaña, en la parte superior, se encuentra la pestaña archivos. Buscamos los pliegos que están en el punto USHAI y nos bajamos para proceder a descargar. Aquí se encuentra el archivo en el punto USHAI. Es muy importante también descargarse este módulo facilitador de las ofertas. Este se encuentra en el portal de compras públicas. Este es un aplicativo informático que es para los proveedores para que puedan realizar su oferta electrónicamente. siempre deben verificar que esté actualizada la versión. De esta forma, al momento de subir la oferta en el portal de compras públicas, si no está actualizada la versión, no le dejará pasar. Pero si está actualizada la versión, podrán subirla sin ningún inconveniente. En esta etapa, vamos a deslizar la oferta por parte de los proveedores. Para ello, también podemos descargarnos el manual de elaboración de ofertas que se encuentra en la página del CERCO. Si no tienen descargado el módulo, podemos ingresar a la... Aquí se encuentra una dirección en el portal de compras públicas donde podemos descargarnos el módulo facilitador de la oferta. De esta forma, ingresamos al módulo, damos clic en ofertas, como se indicó en la página, y empezamos a llenar todos los datos que nos piden aquí, como son datos generales, información del representante legal, encionistas, otros datos ofertes. Y ponemos guardar. A continuación, creamos nuestra oferta. El módulo presenta botones de... Aquí se encuentran dos botones, que es abrir oferta y nueve. Tenemos que colocar en el botón nuevo para subir el archivo que contiene, el pliego en el cual deseemos participar como oferentes. En este caso, subimos el pliego que nos habíamos descargado inicialmente y podemos ahí visualizar todo lo que la entidad contratante requiere. Y podemos ir y presionamos guardar. Y continuamos. En esta pantalla se puede visualizar la oferta. Tenemos que presionar en el lapicito para poder visualizar la oferta o poder eliminarla. Tenemos estas dos opciones. Una vez presionado el botón de edición que se encuentra en la imagen del lápiz, continuamos con la presentación de toda nuestra información que se encuentra en el pliego, ¿no? Que es la entidad contratante, el tipo de proceso al que estamos participando, el código de proceso, el objeto de contratación y la fecha que fue publicada. En la parte baja tenemos el formulario de la oferta, el compromiso de sucesión, oferta económica inicial, generar oferta y archivos. Estas son las opciones que nos dan para poder continuar elaborando la oferta. Aquí tenemos para ingresar, para ingresar a cargar nuestra oferta, ingresamos al portal de compras públicas, nos ingresamos al link, a la opción social, ingresamos nuestro ROO, nuestro usuario y la contraseña. Aquí podemos visualizar en la pestaña de consultar las invitaciones a las que hemos recibido en el portal de compras públicas, ¿no? Aquí tenemos cuatro pestañitas que nos dan la descripción del proceso, las fechas en que está el cronograma establecido para este proceso, los productos que requieren y los archivos. Aquí encontramos el archivo en el que podemos descargarnos el pliego en el punto Usha. Si tenemos alguna pregunta respecto al proceso, una vez que ya hemos leído todos los términos, los términos de referencia, el estudio de mercado, todos los documentos que se encuentran adjuntos, si tenemos alguna pregunta, podemos realizarlos directamente, ¿no? Solo ingresamos la pregunta que realizamos directamente en el portal y enviamos la pregunta. Una vez que realizamos, hemos creado nuestra oferta y hemos generado el archivo en el módulo Usha, también en el módulo, en el archivo zip, podemos subirlo, subir la oferta. Tenemos que respetar las fechas que están establecidas. De acuerdo al cronograma, existe el límite de respuestas, preguntas, declaraciones y la entrega de ofertas. En la siguiente pantalla, podemos cargar, se visualiza que se carga el archivo en módulo Usha, ¿no? De esta forma podemos examinar, escogemos el archivo, subimos y procesamos. Procesamos el archivo. Ahí nos indica las pestañitas, las cuales tenemos que seguirlas en orden. Primero examinamos, subimos el archivo y procesamos. Seleccionado el archivo, posteriormente damos clic en abrir, una vez que se encuentra seleccionado el archivo Usha, de esta manera subimos el archivo como les había indicado. Aquí se encuentra subida nuestra oferta en el punto Usha. Y cuando se ha cargado correctamente, nos da este mensaje que está en color verde, que es que no hemos salido ningún inconveniente y hemos subido correctamente el archivo. Aquí se muestra igual claramente en esta imagen de nuestra oferta subida ya en el portal. Una vez que hemos subido nuestra oferta en el portal de compras públicas, tenemos que, para nuestro respaldo, podemos hacer la captura del envío de nuestra oferta o imprimimos el documento de respaldo para que sea nuestro respaldo en caso de que exista algún problema que nos haya subido la oferta o algún problema en el CERCOP, entonces tenemos nuestro respaldo de que nosotros efectivamente enviamos nuestra oferta. Y los formularios obligatorios que debemos adjuntar a nuestra oferta son el anexo 12, que es la nómina de accionistas, partícipes o socios mayoritarios de personas jurídicas y declaración de beneficiario final, anexo 13, que es el modelo único de contrato para procedimientos de contratación, el anexo 14, formulario único de acuerdo de integridad y el formulario que realizamos que se encuentra en la versión de la versión 2023-00. Esto es todo. Les agradecemos mucho por su atención y si tienen alguna pregunta para, por favor, que me la hagan para poder despejar las dudas. para esta parte vamos levantando la mano para darles la palabra. No sé si tienen alguna duda sobre la exposición de Katia. Gracias. Gracias. Si no hay dudas le doy paso a Andrés Quintanilla, él es el director del núcleo Pichincha para que les dé unas palabras. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días, compañeros y compañeras. Únicamente queríamos agradecerles por estar presentes acá e invitarles para que por favor puedan participar. Para nosotros es una gran posibilidad poder encontrarnos con ustedes y acercar un poco también lo que se necesita para que ustedes puedan convertirse en uno de los productores del trabajo que venimos haciendo en el núcleo Pichincha. Quisiera comentarles un poco que también la necesidad de poder hacer esto es porque hemos tenido varios procesos ya en estos más de dos años y en ocasiones el proceso se nos cae porque no se postulan como productores. Entonces, desde ya hace más de un año hemos optado por tener este taller de alguna manera para que ustedes despejen sus dudas y adicionalmente reiterarles en que si tuvieran a, llegan a tener más dudas que no hayan sido despejadas en este taller pueden acercarse a nuestra institución y preguntarnos sin ningún problema y nosotros estaremos prestos y nosotras también a darles las respuestas precisas para que ustedes logren publicar cada una de sus propuestas y con esto también pues que a nosotros nos encantaría que no se nos caigan los procesos y tengamos nuevamente que volver a lanzar porque no no haya la presencia de un productor entonces queremos evitar eso y más bien les reiteramos como nuestra apertura para resolver sus dudas y quedamos ahí pendientes eso muchas gracias Gabriel y muchas gracias compañeros y compañeras muchas gracias si solo para finalizar contarles que nuestras oficinas se encuentran al lado del Teatro Prometeo en la avenida 6 de Diciembre entre Patria y Tarqui justo al lado de la sede nacional de la Casa de la Cultura al lado del Teatro Prometeo al lado del Parque del Arbolito están nuestras oficinas nos pueden visitar cuando ustedes gusten para hacer para hacernos alguna inquietud sobre este proceso o si tienen dudas de cómo llenar su o cómo postular en las en las plataformas estamos siempre prestos eso y les vamos a dejar también esta grabación en en YouTube para que ustedes puedan revisarlas si tienen si necesitan regresar alguna parte de la expuesta puedan puedan también tener este recurso y les deseamos un un buen día si no hay otra duda buenos días muy buenos días tengo una consulta disculpen le saluda Jorge Ortega de la ciudad de Machala mi consulta es con respecto a estos procesos bueno yo creo que la mayoría de las veces a veces los productores no aplican porque los requisitos en los que se piden en los términos de referencia y debido a la complejidad también de los documentos no hay una opción donde todo es siempre contra entrega entonces si hubiera una opción una categoría del presupuesto se asigna 50% antes de arrancar entonces con ese presupuesto el productor puede hacer la gestión y y toda la todo el proceso para poder cumplir con el contrato no sé si todo el sistema se maneja contra entrega o si hay si hay opciones donde se haga el 50% por adelantado por ejemplo yo soy yo tengo un contrato actualmente que está en proceso de renovación con la Casa de la Cultura Núcleo del Oro ahora el tema es con servicios digitales netamente por ejemplo en la compra de servidores en la nube eso sí se requiere un pago por adelantado pero siempre en estos procesos de contratación todo se lo hace contra entrega no sé si haya alguna alguna cláusula con respecto a los servicios digitales que realmente nosotros tenemos que costearlos al inicio tal vez si tuvieran la opción de un 50% por adelantado yo creo que mejoraría también el radio de postulaciones no sé es una perspectiva personal y que ha pasado en mi caso de hecho bueno muchas gracias compañero por su pregunta es válido lo que usted menciona y es posible hacer eso es decir que haya un anticipo para que el proyecto pueda ser sostenido si es que eso llegara a darse necesitamos sin embargo tener en cuenta otra documentación que es la firma de una garantía para el buen uso del anticipo se llama entonces le voy a dejar sin embargo paso a mi compañera para que lo explique mejor pero esto es posible y más bien es como la posibilidad que nosotros podemos abrirlo sin ningún problema no sé si Katia o Katy pueden por favor profundizar en esto claro bueno si el entregar el anticipo el proveedor es responsable de este anticipo por lo que se le hace firmar una póliza por el buen uso de este anticipo entonces esto el proveedor debe adquirir esta póliza en muchos casos hay proveedores que en verdad no no han podido realizarlo por eso es lo que también es un poco dificultoso para la entidad contratante proporcionar un anticipo al proveedor sin embargo vamos a considerarlo para los próximos procesos que se van a publicar en el portal muchísimas gracias otra pregunta con respecto a la póliza ¿cuál sería el procedimiento? eso hay que hacerlo a través de un abogado porque con respecto a la garantía yo ya la he hecho es simplemente un documento certificando que nos hacemos cargo del buen uso del anticipo y vamos a cumplir conforme a las normativas pero en caso a lo de la póliza eso sí es nuevo para mí ¿podría explicar un poco más porfa? sí bueno la póliza se realiza a través de las entidades bancarias ellos son los que les garantiza ese también este dinero que se le va a otorgar al proveedor es por eso que se requiere también de una póliza en caso de que el proveedor no cumpliera o a veces desaparecen los proveedores entonces esta es una garantía también para nosotros como entidad contratante listo muchísimas gracias gracias también hay dos preguntas en el chat les voy a hacer para que la puedan dar respuesta la primera es si le pueden aclarar cuánto el pago en caso de ganar subasta cuánto es el pago en caso de ganar la subasta y los pagos se los realiza directamente desde la entidad o pasa por el ministerio de finanzas y la segunda pregunta es si nos podrían hablar un poco sobre lo que tendría que hacer el productor si está seleccionado bueno con respecto a la pregunta de 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 los pagos esto depende de cada proceso cómo se cómo se establezca en algunos casos es contraentrega en otros es de entregas parciales entonces se va realizando pagos mensuales o si no contraentrega que es el 100% una vez que usted entrega se le realiza el pago y los pagos se realizan a través del ministerio de finanzas es el es el órgano rector en este caso para de las finanzas no de todas las entidades públicas gracias yo voy a pasar a explicarles en qué consiste en sí el proyecto voy a empezar por el proyecto de cine comunitario el proyecto de cine comunitario está enfocado en realizar la producción de seis procesos de cine comunitario que se desarrollan en diferentes cantones de Pichincha que entendemos por la producción entendemos que van a coordinar y a buscar vincular las actividades entre los usuarios que en este caso son talleres de cine comunitario con niños niñas niñas y adolescentes y el realizador y sus dos asistentes es decir lo que buscamos que suceda es que de alguna manera este taller de cine comunitario suceda en el espacio que el núcleo Pichincha ya ha designado tiene también ya realizada la convocatoria tenemos el grupo de participantes y de alguna manera es darle un seguimiento para que esto se pueda desarrollar luego de esto también buscamos que se haga un seguimiento a que cada una de las actividades que se han propuesto en los TDR se cumpla que se haga también un registro audiovisual que se haya se hagan entrevistas y de alguna manera se vaya construyendo como una memoria del proceso eso a breves rasgos esto multiplicado también por seis tenemos procesos desde Mejía que es la parte sur más alejada de nuestra provincia hasta Puerto Quito que es en el noroccidente de Pichincha entonces se repite el mismo proceso en seis cantones en cambio en el proyecto de talleres extendidos lo que buscamos es generar un incentivo para procesos de creación artística que se estén desarrollando en la provincia estos pueden ser por ejemplo el montaje de una obra puede ser una investigación puede ser un proceso de gestión cultural y lo que se busca desde la producción es que también se haga un seguimiento que se verifique que se cumplan las horas por las cuales se ha hecho ganador o ganadora una persona que está coordinando un proyecto que hay el público que se ha solicitado que esté presente en cada uno de estos proyectos que se haga un registro audiovisual y que así al final también se recoja los informes que ellos deben presentar es mucho de dar seguimiento más que generar en sí misma la gestión porque eso nosotros lo hacemos es decir buscamos que haya ya el espacio que existe el público y también como tener claridad sobre quienes se vinculan al núcleo Pichincha eso compañeros no sé si habría alguna otra pregunta Gaby no son cochinos no son cochinos no son cochinos me parece que está abierto un micrófono sí ya le cerramos no sé si Eliana tenía alguna pregunta no sé si en el chat también me parece que entró ahora en el chat ya están las dos preguntas que hicieron en el chat perfecto muchas gracias Gaby bueno si no tienen otra duda vamos finalizando este ahí hay un todavía es posible aplicar para el proceso de realizador de cine en la convocatoria de cine comunitario les comentamos que ya no compañeros de hecho el día de ayer se reunió el comité que estuvo conformado por dos compañeros externos a la institución y ya se escogió a las personas que van a coordinar cada uno de estos procesos sí qué pena hubiera sido bueno un poco antes pero esto ya pasó lo que nos queda pendiente perdón buenos días es solamente para el productor porque el día de hoy se vuelve a publicar el proceso de cine comunitario entonces les invitamos que las personas que deseen participar como productores puedan enviar y puedan revisar primero la oferta que se publica el día de hoy y en este tiempo tendremos la etapa de preguntas respuestas y para que puedan enviar finalmente sus ofertas igual justo por eso también les invitamos a estar atentos de nuestras redes sociales ahí publicamos todo el tiempo las convocatorias les acabo de enviar al chat el link de nuestras redes en Instagram pero nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como nucleopichincha.cc para que tengan toda la información y de los tiempos de las convocatorias Gaby sabes que nos acaban de poner una pregunta también y nos dicen que si el pago se realiza a través del Ministerio de Finanzas y es concur y que esto suele demorar bastante efectivamente compañeros de hecho no sé si ustedes han seguido nuestras páginas tuvimos un inconveniente con el último proceso porque nosotros teníamos ya pasado el pago pero de hecho se canceló varios meses después queremos como ser muy honestos y honestas con esto debido a que nosotros no controlamos eso tampoco podemos no podemos dejar de hacerlo porque es parte de nuestra gestión sin embargo y en considerando cómo está el Estado suelen tardar los pagos desde el núcleopichincha nos hemos hecho cargo de esto y hemos sido al parecer uno de los pocos núcleos que incluso ha pedido reuniones con el Ministerio de Finanzas hicimos varias publicaciones en periódico pedimos que se nos invite para de alguna manera comentar cuál era nuestra situación y en varios casos logramos que este pago se efectúe cosa que no ha pasado en todos los núcleos nosotros tienen que saber también es que nos comprometemos a que todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer para que su pago salga lo más antes que se pueda sin embargo también luchamos contra algunas realidades que pertenecen al Estado ecuatoriano y por ende también nos hacemos como responsables de que vamos a hacer lo posible pero que contra algunas cosas no podemos ir eso compañeros también como por un ejercicio de transparencia les queremos contar les agradecemos mucho por estar acá y esperamos que puedan postular muchas gracias a todos gracias compañeros gracias 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 gracias